Casi todos hemos visto las películas de Star Wars, las hemos podido ver cientos y cientos de veces pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de las cintas, por eso hoy he recopilado 7 de los fallos solo detectables por grandes observadores, vamos con el video. 1. Durante la escena del campo de asteroides se ve pasar fugazmente al halcón milenario, cosa rara porque se supone que la toma se ve desde adentro de la cabina del halcón milenario, se trata de una toma externa de la nave que desecharon y alguien la aprovechó sin saber que era la nave. 2. Al aterrizar en la luna de Endor, Darth Vader parece atravesar el morro de la lanzadera imperial, la razón es que la lanzadera es un Mike Prank y la bajada del personaje no se ajustó muy bien. 3. En una de las primeras películas de Star Wars, para ser específicos en el episodio 4, Luke Skywalker es el héroe del día al lograr destruir la estrella de la muerte, y en medio de la celebración con los otros rebeldes, la princesa Leila grita su nombre. 4. Luke, a lo que él, en medio de la emoción, responde Carrie, curioso, dado a que Carrie Fisher es el nombre real de la actriz que le da vida a Leila. 4. Alec Guinness y David Broussel se tomaron tan en serio su duelo de sables láser, que las barras reflectantes de sus armas chocaban a menudo y soltaban diminutas nubes de polvo. 5. Durante la remasterización, Lucas utilizó una escena fija en la que la silueta de Luke Skywalker es apreciable en una ventana. Se supone que en ese momento Luke estaba fuera de la casa buscando a R2-D2. 6. En el metraje original, cuando Luke se incorpora a su escuadrón por primera vez, su comandante hace una mención sobre haber conocido a su padre. Sabedor de que el comentario podría crear confusión, Lucas lo cortó con una persona que pasa por delante de cámara que se añadió después. 7. Sin embargo, no se modificó el plano de R2-D2 a la derecha y hace un salto raro en su descenso. 7. Los sables láser en la trilogía original eran barras reflectantes de tres caras con una pequeña luz. El efecto final se hacía con rotoscopio. El cable que alimenta esa luz es visible con el arma de Obi-Wan durante su enfrentamiento final con Darth Vader. Estos fueron los errores de Star Wars. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas. Comenta qué te pareció el video y si sabes algún error sobre Star Wars, no olvides comentarlo.